¿Lo subimos? ¿Este lo va a dejar aquí? Este, este va a subir ahorita. ¿Cómo vamos, Sandrita? Cuénteme. Agárra, agárra. Sandrita, ¿cómo vamos? Contame. Vamos a subir ahorita, pero sí pese. Bueno, súbsela. ¿Vale? ¿Esta va? Tengo miedo en las manos. No importa. No hay pena. Agárra, cómeme. Don Chico ya tiene bastante confianza aquí. Nosotros somos los miedosos. Agárra, agárra. Agárra, agárra. Agárra, agárra. Sandra, si querés grabar, yo lo hago. Listo. Si no tenés más, yo lo hago, Sandrita. No te preocupes. Pensá bien lo que vas a hacer. Uno, dos, tres. No lo voy a tomar. Súbese. Se lo pica en el palo. Súbese más. Dale más. Dale más. Dale más. Dale más. Ahí está, ¿eh? Gracias, Sandra. Sandra. Felicimos. Fú, chicas, Sandra. Fú, chicas, mucha. Y la verdad, se me aceleró el corazón. Es que uno agarra las avispas y le hacen cosquillas. Y se te montan en las manos. Si se me montaron una traida, ahí sí sería bueno. Vamos a hacer una avispa así. Chiquitas, pero peligrosas. Chiquitas, pero peligrosas. Va, muchachas. Sí, también. Y ya vas a mochar. Vaya. Miren, muchachas, yo quiero darles un dato aquí también. Que aparte de las avispas, aparte de todo esto que ustedes ya vieron en el video, también tienen sembrado lo que son matas de Chiltepe, ¿va, chico? No, es chocolate. Ah, ¿chocolates? Chocolates. Ah, bueno, entonces. Sí, bien, de chile. Está todo, ¿eh? Ajá. Buen chile. Ese chile, pues, también lo venden, ¿va, chico? Sí, lo venden. Ajá. Entonces, tienen... Aquí está el chile, ¿va? Ok. Aquí está el chile, ¿verdad? Chocolates. Ajá. Y ahí hay chile, ¿verdad? Pero ya está el plato también. Así es. Bueno, entonces ya hemos completado aquí la meta que era crear otra caja, hacer otra colmena, si ustedes lo quieren. ¿Va a terminar ahí? Sí, yo lo voy a terminar. Si ustedes lo quieren ver de esa manera, ya lo hicimos. Entonces, Pimpocho, sería bueno... ¿Para acá, muchachos? Vamos, vamos a ver. Ya me casé yo también. Ya, vamos. Voy a tratar la manera de quitarme el velo para mirar mejor porque no lo deja ver a uno con mucha facilidad. Vamos a sacar la miel, digo yo, muchachos. Ahora sí ya los miro, muchachos. ¿Qué pasó, Danielita? Espérame, voy a quitar esta cabeza. Esta es la de tu mamá. Ay, ya estaba sudando y no me podía limpiar el sudor porque así me decía, así me quitaba el velo y me podía tragar. Ay, ya miro. Si te das cuenta que todo lo, porque las avispas están hasta aquí, va a vos, número uno, por protección, va a vos, porque si lo tenemos un lugar donde está más poblado es peligroso. Ajá. Ajá. Sin embargo, hay personas que lo hacen, pero sí. Mucho riesgo, va, Pimpocho. El riesgo es alto. Nosotros acá lo tenemos en un bosque. Aparte de que acá comen más mejor las avispas, va a vos, trae, hay más miel, acá siempre se está cargado. Tenemos mil patos, incluso allá sembraron flores, sembraron caña y todo eso. Allá al otro lado hay caña, entonces tienen de dónde. ¿De dónde, va a vos? Es rara la vez así como en esa fecha de que si se complican, no hay muchas mentores. Exactamente, muchachos, yo quiero que dejen sus comentarios ahí. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció la serie de videos el día de hoy? Si les gusta que nosotros grabemos aquí en La Naturaleza, podemos llamarle, va, muchachos. Sí, claro. La Naturaleza, aquí compartiendo con ustedes trabajos de Guatemala, trabajos de campo, muchas cosas que se hacen el día de hoy. Sí, Sandrita, contame, ¿cómo te sentías vos ahí en ese lugar lleno de abejas, creando, formando marcos con panales? Ay, contenta porque por primera vez lo hice y yo dije, bueno, es hora de aprender nuevas cosas. Y entonces me daba miedo y se me aceleró el corazón cuando subimos la caja. Ok, ahí está. Pura miel. La pura vida. Hijo, dijeron los ticos. Dijeron los ticos. Bueno. ¿Tienen pan, pato? Miren, muchachos, todavía andan unas abejas ahí siguiéndonos. Chicos, vean sus abejas. Tienen que regresar a su lugar, abejas. Ya hicieron su trabajo. Como es lo que ellas hacen, va. Increíble, va, patojas. Las lindas que son. Ellas hacen la miel y por eso es que hay muchas ventas de miel. Y la miel la usan para medicina. Muchachos, yo me traje el bote de... Para... 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 Pero allá tiene uno, chico. ¿Y los franceses? De veras, muchachos. ¿Quién estaba diciendo ahí? La Dani, no. ¿Quién estaba diciendo que yo no estoy de francés? ¿Vos dijiste que yo no estoy de francés? No, yo dije que se me había comido el chico. Dani, mira, un bellito. Ese lo corté para volver a mi mano. Pues sí. Está bueno, muchachos. Van ahorita con una Coca-Cola. Bien. ¿Con una Coca-Cola? Vamos a ir a traer una Coca-Cola. Por aquí no está muy lejos la venta de Coca-Cola. ¿Vas a un pocho? Uno dice la realidad. Nosotros somos realistas. Muchachos, vamos a traer los bancos. Ah, sí. ¿Por qué no nos vamos para allá, pues? No, porque hay sol. No, no hay sol. Este es de ayer, Dani. O vengan, se ven. Aquí hay sombra. Aquí. Bueno, pues. Entonces, nos venimos aquí para donde... Aquí está aquí, gracias. Muchachos, lo que pasa es que yo quería que todos salieran en la cámara así a la vez. Pero bueno, no se va por... Ah, sí, cabal. Así, muchachos, todos tienen su casaca, todos exponen sus sentimientos. Pipocho, yo te miro ahí. Mira la Zanda. Es que la cera no se come, papi, pocho. No, nena, la cera no se come. La Zandra pensó que... La Zandra pensó que era un jambo. No, ni te llevaste lo más jugoso. No, Dani, si yo... Ana, sinceramente lo ibas a comer. La Zandra se animó a comérselo. Es que se ve tan rico. No le digo, no se lo come. Es que da ganas de comerlo, ¿va, Zandra? Yo no sabía, yo solo lo doy nada más para que le caiga la miel a mis franceses adentro. Ahí lo saco y lo pongo ahí. Ah, ya, ya. Sí, porque se atiene y se cae. Mira, mira cómo está la miel. ¿Y por qué? ¿El hombre? ¿No? Ella quiere desde aquí, de los... Quiero una de las cuentesitas para machucarla así de... Ah, dale, dale, ¿no? Estoy aquí, para que le caiga, Dani. Muchaques chileros, se mira el video desde aquí. Bien clarito. Yo lo llené, papá. Y el colorcito, ese fondo que tenemos de la naturaleza, de... Está como queda mojado. De color verde, qué bonito se ve. No me critiquen porque la verdad es que eso está para chupar de los dedos. Mira eso, lo machuco y ahí cae la mielita. Ah, eso que quería la Dani. Sí, por eso lo tengo yo aquí, mira cómo cae la miel. Es que sinceramente es una experiencia bien chilera, mucha... Y grabaste cuando la agarré. ¿Sí? Y me subí una mejita y así me hacía matar. Ajá, porque... O sea, esto no se vive todos los días, sino en cualquier lugar, va, mucha... Sí, no cualquier lugar. Mira, Carlitos. Mira, mira. Y hay que vencer nuestros miedos porque... Pura mielita, ¿eh? Si tienes miedo, no vas a disfrutar. Yo tenía un poquito de miedo. ¿Tenías miedo, Daniela? Sí, tenía el miedo. Y me cansé y no... Lo bueno es que no nos picaron, mucha. Eso fue lo bueno. Algo que se disfruta mucho es el francés con la miel, va. Porque se come también con pan tostado, va. Pero aquí no venden pan tostado en jabalí. Muchos solo venden de ese francés. Para mi amigo Otto, él es de Estados Unidos, va, vos. Ajá. Es guatemalteco, por supuesto, pero está radicando ya. Y la otra vez que vino acá a visitarnos, va, vos, se llevó dos botellas de miel. ¿Dos botellas de miel? Ajá. ¿Ya vino aquí entonces? Ya vino. Ah, bueno. Sí, ya hace tiempo, papá. Ajá. Vino cuando me metieron el balazo a mí. ¿Ah, sí? Ajá. Ditas después vino eso. Ah, el que vino para mí. Ajá. Sí, pues está bien, mucha, me llega esa actitud de ustedes. Y suscriptores del canal, familia del canal, más que todo, yo decía, le estaba platicando con la Sandra el otro día, y decía, mucha, sinceramente, las personas que nos siguen, las personas que están viendo nuestros videos, todos los días ya se han convertido en una familia, va, mucha, porque al final nosotros todos los días estamos compartiéndoles a ustedes, dándoles a conocer todo lo que nosotros estamos aquí, y hay personas que nos escriben muy amablemente y nos dicen, hey, les tenemos mucho cariño, los queremos mucho, qué buenos videos, sigan adelante. A mí me han escribido varios suscriptores y suscriptoras, va, tanto hombres como mujeres, y los saludan a uno, y qué chilero va, mucha. A mí nos dicen que nos gusta ver sus videos, yo sé cómo ir, y la verdad eso nos llena de alegría a nosotros, y nos inspira a seguir adelante. Así es. Y también me han escrito varias, va, vos, y hasta me han enamorado también. ¿Te han enamorado, Pinpocho? Besos para ustedes, patojas. Eso, ¿me das a Pinpocho? Besos para ustedes, me han dicho bastantes veces, va, pero no le digo nada. ¿Qué te dicen, Sandra? A veces me dicen, hola, está bien bonita, me dicen, me gusta, me dicen, yo la voy a traer, en realidad estoy comprometida. Besos. Pues, sí. Mirate, Pinpocho. Ahí viene el chico, viene el muchacho, no le van a dar un sub. Venga, yo solo dije, yo le avisé hace rato de que se viniera a mi México, yo solo voy a temer esto. Ahorita ya quedó chilero, va, chico. Bueno, y se quedó en la caja hoy. ¿Pudimos hacer el trabajo o no lo pudimos hacer? Ah, sí. Va que sí, aprendemos rápido, va. Sí, mucha, no, mucha, a mí, a mí, don chico, me llega, es una persona muy amable y se porta buena onda aquí con nosotros. La verdad que nos ha recibido bien, vamos, Sandra. Ya le dije a Carlitos cuando veníamos, le digo yo, a mí me cae bien don chico porque le ven amable y toda la familia de Nelson es muy amable, siempre, siempre está ahí apoyándonos, va cualquier cosita que queremos hacer, ellos dicen sí, pongámosle que cocinamos en su casa, ellos nunca nos han hecho una mala cara, ni nada, ellos la verdad son un amor y entonces los llevamos todos bien. Y la verdad con don chico tenemos una bonita amistad y él es muy bueno y miren hasta miel nos regala. Y eso es que queremos, queremos vivir, queremos llegar a una edad, sé que era de 100 años para arriba, pero mi abuelito ya aguantó 135 años. Y si es que todos respetemos, si no queremos refletir, amenazar a las personas, Dios nos da vida eterna. Pero si Dios nos ponemos a pura latas, Dios eso nos da la vida, nos quita, nos corta el vellito. Pero si nos queremos mucho, a todos los mundos, somos iguales, Dios nos da vida. Mira, el Nelson tiene, ¿qué es? Tatarabuela, ¿verdad? Tiene tatarabuela, ¿tienes tatarabuela? Como dice don chico, es como se porte uno, así Dios le da los años de vida a nosotros. Y pues, fíjate de que la abuela de mi mamá existe todavía. ¿Todavía? Todavía, y tanto abuela como de la mamá de mi abuela, y la mamá de mi abuelo, aún existe. Están ahí vivitas, casi le llegan los 100 años, casi, poquito hace falta menos. Y la otra vez estuvo aquí, yo le dije. Hay que celebrárselos a los 100 años. Ajá. La otra vez estuvo aquí, ¿vamos? Y cabal llegó mi sobrinita, la Andrea, ¿vamos? Imagínate, mi hermana Andrea, mi sobrinita Karen, perdón, mi hermana Andrea, ya es mamá. Mi mamá sí pasaría a ser abuela, y mi abuela pasaría a ser bisabuela. Y todavía existe, está viva la mamá de mi abuela, entonces pasaría a ser patarabuela. ¿De la caroncita de la nena? Ajá. Para la cara, mucha. ¿Qué caridad? Como dicen, somos pobres, hay bendición a cada uno. Ajá. Pero depende de describir nosotros. Lo que seguimos, todo el tiempo, Dios no le pueda llegar. Así es. Bueno, pues ahí estamos amigos, entonces con esto finalizamos nuestro video. Y nos vemos en un video más, en un video más lleno de miel. ¿Y de qué? De dulzura. De dulzura. Es una para endulzarnos la vida. Eso.